a mi izquierda money match, foxy contraria hasta 100 pesos uy 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 con mikel ah, lock yo dije que estaba ahí arriba pues bueno, estamos ya con un stug debajo para Edgar pitch, ventaja sobre Falco, como lo ves, verdadero o falso falso, no pitch sobre Falco, verdadero, mira, mira pues es que con Bea puede cubrir muy bien a las opciones que tenga Falco uy, cae con el down smash vemos al crew de Litam echando porras también aquí, nice, presente y en stream presente y en stream yo opino que gana lock, lock piensa lo mismo tú eres veracru, verdadero veracru por fin no hay que tener una vida, Edgar uy para regresar, no falle el snipe buen backer out of shield de parte de Kir fundamental fundamental el backer out of shield de Peach fundamental todo, Nate también out of shield muy bueno ajá, su juego out of shield es muy bueno buen fade, eso va a ser todo sí, que regreses y, ¿va a regresar? no, jamás último stop, tristock eh, estamos viendo un tristock duro eh, esto está tal vez Erra quiere pensar en un fox tiene fox tiene fox tiene fox por eso double shine por arriba, fuera uy, y el bailecito le, le tauntea recordemos que ayer le tauntearon también a Kir y Kir se volteó como carnal ¿de qué hablas, mano? ¿de qué hablas? ¿de quién me taunteas? y venció y al final venció aquí ven eso fue contra Chris, ¿no? si no me equivoco entonces perdió pues de nuevo vemos town de Edgar perdiendo pero es la actitud es la diversión, ¿no? venir a tauntear yo vengo a tauntearte vengo a jugar para arriba me rifo en melee pero pues vengo vengo a echar el coto también somos amiguitos, ¿no? esto está parejo, eh está parejo yo lo considero parejo un buen smash uy, uno de esos no es suficiente todavía vamos a ver si cierra stock bien, buen backer adiós, pitch parejo ahora sí último stock compensando el espacio perdido escuchamos el thrush shot al piracruzano conocido ya uy, peligro, peligro uy, falla el dash attack era fundamental ese uy, uy, uy nera shine no entra, no entra no entra ninguno ve te da cuenta que están están choqueando el tir, el tir como que tienen miedo de texquilear duro de ser el primero en equivocarse y el primero en morirse bien, bien busca plataforma edgar paciente ay, ay, ay la presión es buena muy buena su presión uy, 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 uy se salió muy bien también edgar sí, no le pegó intacto espaciendo con backers para abajo texchase la minus nooo que siga bien otra vez backer out of shield arriba b backer suficiente para acabar con edgar y el town de regreso no no se viene un fox o se va a quedar se va a quedar falco parece ser falco en final híjole no, man counter pick man counter pick es muy muy bueno en final muy muy bueno y tiene chengrab sí lo estaba cazando por ahí el chengrab uy buen nerf bueno pues sí comentenles banda qué opinan del matchup les gusta comentan que Peach no gana el matchup pero pues pues sí en este level este no es lo mismo que en high level más en nivel kiv uy leído pero no uy buen shine piling abajo abajo ambos divirtiéndose podemos ver sonrisas están ratando están ratando ellos quizás sonrisas saladas no sé no lo sé pero switchblade y para arriba más combos muy cómodo en final uy este downer pudo ver si el juego pero para arriba de nuevo nos va downer y esperó ver a rough shield de parte kit pero edgar lo recibió con un óptil cubriendo ya opciones que anteriormente lo andaban castigando a él uy backer tournament winner va a ser todo no dash attack buen nail digo downer over shieldeando empezamos bien uy peligro para edgar snipe buen nail para fuera dos vidas para para edgar tres para kip cator en shine y no tiene salto una vez más adiós kip con un cadena en tres backer muy 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 bueno en la cara de pitch escuchamos ya está dando la banda echando las borras a veracruz quieren el comeback de edgar uy pero la rota se viene la buena el primero lo lo ganó no deja que entre una pared wall of pain uy muerto excelente recovery aguantó excelente todos echando láser veracruz peleándose con las borras eso es peligroso para edgar veracruz abajo edgar en la orilla presionado en la orilla presionado con la desventaja cruzándose con nuestros downers uy mal smash buen nail out of shield kip está utilizando excelente sus aéreos fuera del escudo kip está jugando en jam uy uy peligro uy que es sakurai oh muy buen smash gangsta laser uy muy buen grab uy falla el backer edgar caminando eh paciente lo tiene que bloquear ahí en la estina lo tiene que bloquear ahí en la estina otra vez muy pochitos los dos esperando un buen backer la oportunidad correcta jugando muy seguro muy bien no se está cero extendiendo está esperando el momento para tirarle un movimiento intentando leer un roll leer un roll que pues no llegó nunca uy 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 ambos buen backer suficiente pitch no reina de los trades tienen que tener cuidado con el parasol no pueden meterle el deire un down drill se va uy 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 buen día ahí para afuera muy tenso esta situación no crees si para arriba uy fallando todavía es posible para edgar edgar puede lograr el comeback y más para más para aquí uy buen smash castigable down smash última stock última stock escucho gritos de uno más escucho gritos de uno más edgar comienza pilaring comienza el combo buenos backers si viene el comeback bala por la presión empieza agarrando velocidad bien buen ney de party buen backer nitro se mantiene a distancia buen shine buen shine tomando de nuevo el neutral tenemos que edgar está ganando el neutral tiene el escenario edgar tiene el escenario correcto escuchamos vamos edgar vamos edgar pilaring nada más nada entra puro neutral puro neutral los dos tienen que cuidar su salto le meten un neyra falco buen día está muerto buen día hay buen día puedeстроir para el otro lado puede celular se puede apenas huir pues poco a poco la madre 2 por 0 kim sobre edgar maravilloso performance veracusano estén intentando el comeback aplauso de gol aplauso de gol Gracias.